Chango Recio, va a contar Uy, la falló, la falló Pero puede recuperar, Marco Ramos Si, tiene 30 segundos Tiene 30 segundos, tiene 20 todavía Y le dice a la gente, quiero escucharlos Eso le faltó, por eso no, no lo acabó Le faltó El entusiasmo de la gente Ahí está Mejor Te digo una cosa, eh Me gusta más esta de Marco Ramos que la de Greg Smith Claro Fue una mano y la trajo desde abajo el balón Le agregó un poco de dificultad 9 puntos, eh El Chango le dio 9 puntos También